Mostra la magia de su talento artístico, aquí se lo presentamos. Con tan solo 22 años, Juan David Romero desde muy pequeño descubrió su talento con las manos. Como en el colegio siempre era el que, como todos me buscaban para hacer dibujos, todo eso. Entonces ya pues desde ahí yo vi que si tenía pues como el don y el talento y también las ganas como de seguir aprendiendo y todo eso. Una cualidad heredada de familia que lo ha llevado a redescubrir su pasión día a día y rendir homenaje a través de murales a los oficios artesanales. Creo que es importante como resaltar las labores que muchas veces las personas o la gente dedicada a esos oficios no digamos no tiene como ese reconocimiento. No le basta con aprender solo una técnica, sin embargo eligió una que a simple vista parece fácil, la aerografía. Es una técnica que ya pues es muy antigua pero aquí en Colombia incluso donde yo vivo no es tan conocida. Entonces esta técnica me permitió pues desarrollar más mis escuadros y darme como mayor calidad en las obras que yo realizaba. Su inspiración es todo aquello que lo invita a ser mejor cada vez más. Todo el mundo pues dice que del arte pues uno se podría digamos como vivir o tener como una carrera en sí profesional. Pero ya cuando a uno le gusta y tiene digamos la pasión y las ganas por lo que uno hace y el trabajo de uno pues es bueno y la idea es mejorando ¿no? Entonces esa es como la motivación y la vida mía ha cambiado porque yo he estado siempre dedicado al arte y creo que las cosas llegan por lo que uno hace. Gracias. Gracias.